Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Begentex Y hoy estamos con esta pedazo de skin Que es una nueva, una exclusiva para los CD Nova, para los que están en el programa de Youtubers Pero yo creo, voy a dar un poquito de esperanza para todos y para mi también Ahora voy a explicar por qué Yo creo que van a sacar una muy similar a esta dentro de poco Tal vez no en esta actualización, pero dentro de poco Porque está muy buena la verdad Y sería muy injusto que esta skin no se pueda comprar para todas las personas Esta skin como tal obviamente va a ser exclusiva Porque tiene todo el diseño, un diseño bastante raro, curioso Feo por decirlo de una manera Pero está muy buena la skin Yo ojalá, ojalá saquen una similar Como hacen siempre Para que se pueda comprar Me gustaría, me gustaría porque esta sería una skin que yo compraría permanentemente No es una skin que haga más grande al personaje No es una skin que moleste Es algo minimalista pero me gusta, me gusta, está buena Diganme ustedes que opinan Ya creo que es la primera vez que digo algo tan bueno de una skin La pregunta es si la voy a usar No Seguramente no la use pero Lo que te voy a usar son los auriculares que tiene Eso me gusta Tengo que admitirlo que está bueno Los auriculares están buenos Después de eso No la voy a usar porque Además no me gusta el nombre que tiene Porque le dieron ese nombre A la skin, o sea Horrible Ignoremos que falle el primer disparo Ignoremoslo Por favor Cuidado eh Nadie lo veía Un arbusto Con un sombrero navideño No muere No muere Pero le di 20 tiros Ese nerf que le metieron a la escopeta De que los tiros a distancia sacan menos Obviamente porque es una escopeta Creo que baja muy menos ahora Mirá había cambiado a escopeta El sorete Venía con la escopeta preparada Decí que yo tenía 200 de ping Y no 250 Si no me mataba Uy otro más ¿Qué pasa? Lo venía siguiendo este Uy 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 Para 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 un poco Eh Bien No sé Ah Ahí adelante No lo veía Este Este Se asustó un poquito Porque vino Como para construir Pero después Pues se puso A lanzar nada Y se Y se cagó todo Básicamente Eh No puedo agarrar la escopeta A ver Hace 10 minutos Estoy intentando agarrar la escopeta Cargamos todo y vamos Nada Una pregunta Si ustedes pudieran Comprar esta skin ¿La compraría? No sé Comprarían otra De las que ya hay Creo que Creo que está Vale la pena Vale la pena Una skin así No sé por qué Pero me Se me hace una skin Muy buena Una No sé por qué Me molesta un poco Me molesta un poco Que no esté disponible Para todos Pero Pero Supongo que es más Para Una Un incentivo Ojo con esto Un incentivo Para los nuevos Del Grupo de CD Esto de los youtubers Para mí es un incentivo Como diciendo Mira Los metimos en el grupo Y le damos esta skin Que está buenísima Para mí es eso Más que nada Yo no tengo ni idea No tengo ni idea Yo Aparte es raro Que me llegue Mi cuenta de steam Supongo que habrá llegado Todas las cuentas Pero como saben A mí nunca me dan nada En la de steam Porque no me quieren Entonces Sería raro Que O sea Supongo que No sé Pero supongo que Lo habrán querido Que divulguen Esta Esta skin Todos Porque está Bastante buena A ver A dónde vas A dónde vas tan rápido Ahí estamos A dónde se iba Pero no Como que arrancó Arrancó Y no paraba A ver Dame material Por favor 300 nomás Y venías Tan enfurecido Construyendo Que Y solo 300 de material Bueno Que se están peleando Dos ahí abajo Pero la verdad Que no Lo mató ¿No? Sí ¿Ahí no hay otro? No No me saqué Uy Uy Quedan nueve todavía Como que está durando Un poquito Esta partida Me voy a curar Siempre me confundo Y pongo El lanzar nada La verdad es que La primera vez que llevo Uno, dos, tres, cuatro Cinco armas Y un solo Y un solo Un solo item De healing ¿No? Porque No llevo vendas Ni botiquín Ni nada de eso No me importa No las necesito Ahora sí Saltamos E intentamos Ganar altura ¿No? Acá arriba O vamos directo Para allá Parece que acá Hay alguien Tengo algo gris Ahí Material Ahí adentro Necesitaría De este cofre Un sniper violeta No Un escudo Bien No, no está mal No está mal Vamos a pegar Un saltito Si veo algo ¿Quién me disparó? Este de acá abajo ¿No? Sí Me caí Dame escudo No Uy, mirá el sniper Mira, me di cuenta Que si me llegaba A dar Ese sniper Me mataba Tal vez Si me daba Porque Knife dorado Yo qué sé Tal vez me da en la cabeza Me mataba Me disparó en el aire Y yo estaba quieto No sé si irle a este Pero este está como muy lejos Me queda muy lejos De todo Voy a Voy a ir para acá Y veo si Lleva a dar un tiro ¿No? Uy Ah Hay una caja Justo en la base Eso que se congele la pantalla Justo cuando estoy Arriba de una escalera No me gusta para nada Ese 300 NK Está matando a todos Con sniper No sé Se ve que Es un pro sniper Allá arriba hay construcciones Puede que haya uno ¿O no? No, ¿no? No aparece Uy, acá hay uno Ahí viene Uy, uy, uy 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 El sniper Que se acaba de comer este Estaba apuntando con el sniper Así que supongo Que me está esperando Que aparezca por arriba Uy, mirá lo que tenía Necesito el trampolín Loco, pero Aparte no entende Juego Y ahora que me doy cuenta Me agarré vendas ¿Por qué? Quería agarrar el trampolín Y agarré vendas Nada que ver ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Me está curando? No Pero bueno Muy buena partida Espero que les haya gustado Esta skin Que está muy buena Era solo para mostrar La skin esta partida Y nada Díganme ¿Qué opinan? Y dejen un me gusta Y nos vamos a ver en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!